Tema número 3, Coaching y Educación. Buen día, hoy veremos el tema Coaching-Educación. Empezaremos por el significado general de Coaching, que de acuerdo con Galway, es el método para generar el rendimiento de las personas. La esencia del coaching consistiría en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño, ayudándole a aprender en lugar de enseñarle. En el área educativa se fundamenta, teóricamente, en las metodologías de aprendizaje conversacional, donde también se encuentran el mentoring, las asesorías y las tutorías. Desde esta postura, una definición adaptada a la educación es la propuesta, por Whisker, que lo presenta como un procedimiento holístico que atiende a todos los aspectos de la vida de una persona. Se lleva normalmente de forma individual o en pequeños grupos. Es una forma de ayudar a una persona a que establezca y alcance sus propios objetivos. Es un medio de orientar a una persona para que reconozca los obstáculos para lograr éxitos. Es una forma de incrementar la autoconciencia. Es una herramienta eficaz para la educación, el lugar de trabajo y el desarrollo personal. Como se mencionó anteriormente, el origen de esta metodología se relaciona con el aprendizaje conversacional, y entre ellos existen contrastes que a continuación se darán a conocer. La diferencia entre coaching y tutorías radica en que las tutorías se basan en un acompañamiento durante toda su formación por un tutor, mediante un procedimiento parcelado que busca un logro académico diseñando a partir de la política curricular establecida. Se omiten las capacidades laterales que se deben desarrollar, mientras que el coaching se presume trabajar el contenido en un periodo determinado, y el sujeto participa en la construcción de sus objetivos, incluyendo aspectos como su seguridad y niveles de autoconciencia. Entre coaching y mentoring, su diferencia se basa en que este último es considerado un experto, y su proceso se dirige a una persona inexperta o desconocedora de un tema. El mentor se encuentra a un nivel más alto que su discípulo. En el coaching no hay disparidad. Por otro lado, se encuentran estas otras dos diferencias. Primero, la idea de aceptación entre ambas partes en el proceso de coach, donde el entrenado acepta la línea de autoridad natural del entrenador, mientras en la mentoría generalmente es un proceso impuesto desde la política y reglamentos institucionales. Segundo, la concepción del coaching es hacia la tarea, recibir retroalimentación y orientación hacia la acción, mientras la mentoría se caracteriza por escuchar, debatir, proporcionar modelos a seguir y hacer sugerencias sobre los problemas que se pueden presentar. Por otro lado, en la asesoría educativa, el estudiante no tiene la posibilidad de encontrar la respuesta por sí mismo. Necesita del otro para esa respuesta. Necesita información específica, sin la cual no puede resolver la situación. La asesoría como herramienta educativa en las instituciones de educación superior asume una generalidad sobre el campo del conocimiento, mientras el coaching busca lograr un objetivo específico y definido claramente desde el inicio, además de fortalecer al estudiante profesionalmente y cultivar habilidades de liderazgo en él. En cuanto a la importancia del coaching en la gestión educativa a nivel de dirección, sobresalen algunos métodos ya aplicados como el Cognitive Coaching, elaborado por Costa y Garstom, que consiste en cambiar los métodos mentales, es decir, creencias sobre uno mismo, sobre los demás y la vida en general. El otro, el Instructional Coaching, NIGHT, combina el conocimiento y la pericia de las competencias de coaching con la experiencia de las buenas prácticas en materia de instrucción, incluyendo las tareas de contenido, la evaluación de estudiantes y la gestión del aula. Cabe mencionar tres grandes ámbitos concretos de aplicación del coaching educativo a los equipos directivos, enumerando con Belis Rojas y Parabic Click el papel del coaching como apoyo a las reflexiones de los procesos de evaluación, autoevaluación y acreditación, en la gestión de investigaciones y en el ámbito del liderazgo y la gestión. Gorrochotegui, Vicente y Torres insisten en el liderazgo como habilidad esencial en los procesos de gestión y calidad. Es importante destacar que el uso de coaching por directivos institucionales conlleva a un fortalecimiento de algunas competencias como el autoconocimiento, la autoestima, el control emocional, la motivación, el conocimiento de otros, su valor y el liderazgo. Ahora bien, el proceso de coaching es directo y fácil de usar en las instituciones. Sus características van en el sentido de la rapidez y concreción de aprendizajes que se pueden realizar mediante su correcta implementación. Dichas características se pueden resumir en Constituir un sistema de valores, principios, conceptos, herramientas y procesos que puede estar sujeto a planificación. Ser un sistema de aprendizaje y desaprendizaje pues tanto se adquieren nuevas actitudes, hábitos y valores, entre otras cosas, como se disuelven otros. Constituir, en un sentido amplio, una filosofía, una forma de ser, de vivir, de convivir, de trabajar y de hacer deporte, al margen de que se desarrollen procesos de coaching específicos y formales para conseguir unos cambios concretos en multitud de áreas y sectores. La diversidad de disciplina que integran el coaching y sus propios principios y objetivos hacen posible que se utilicen infinidad de métodos multimedia, online, offline e híbridos, desde los más tradicionales a los más novedosos y creativos. Su elección y despliegue estará en función de los objetivos, los recursos y las circunstancias concretas. Se trata de un sistema de acción, más que de contenido. Está basado y desarrollado en la experiencia y en la vivencia, los aspectos emocionales. A partir de las características, se puede generar un modelo de aplicación que puede contener los siguientes aspectos. Desarrollar una relación de apoyo. Consiste en establecer buenas relaciones, donde se muestre preocupación por el otro y nuestro compromiso con su preparación para el éxito. Elogiar y reconocer. Es importante reconocer y elogiar el avance del otro. Esto fortalece su autoestima y genera satisfacción. Evitar culpar o avergonzar. Se deben evitar por cualquier medio generar culpas o hacer sentir vergüenza al otro. Un líder eficaz trata los errores como experiencias de aprendizaje. Enfocarse en la conducta, no en la persona. La verbalización debe estar guiada a la conducta no dirigida a la persona. Por ejemplo, un profesor que domina la discusión en una reunión. Enfoque a la persona. Profesor, usted habla mucho. Enfoque a la conducta. Me gustaría escuchar un poco a otros profesores qué tienen que decir. La autoevaluación. Proponer que los sujetos mismos se autoevalúen, pero su expresión verbal como líder debe ser de carácter formativo. Brindar retroalimentaciones específicas y descriptivas. Las específicas son requeridas para mejoras en una conducta en particular. Las descriptivas se basan en hecho e inferencias. Brindar modelo y formación. Un buen directivo lidera con el ejemplo. Ya para terminar, recordemos que los procesos de coaching están fundamentados en una retroalimentación basada en una relación cordial y de apoyo. Es específica y descriptiva y no es una crítica de opinión. A menudo, el coaching se basa en la autoevaluación que realiza el sujeto sobre su desempeño académico o laboral. La crítica, por su parte, provoca que los sujetos se sientan como perdedores. Los elogios y la retroalimentación de coaching les da una sensación de ganadores. Y nada crea tanto éxito como los buenos instructores.